Lo veíamos el otro día, ¿va a ayudarnos a que tengamos menos agujetas esto del estiramiento? Sí, sí, también, porque dentro de lo que es el músculo lo podemos imaginar como una fábrica donde se está produciendo energía y van a quedar sustancias de desecho dentro entre las diferentes fibras musculares. Entonces queda todo ahí como entrelazado. Si logramos estirar, si lo hacemos y lo hacemos de un modo correcto, todas esas fibras musculares que pueden quedar entrelazadas tras el ejercicio físico debido a sustancias de desecho, debido a microtraumatismo, microroturas que puede hacer, a ver por el punto de umbral al que has sometido tu cuerpo con el fin de provocarle ese estrés que es lo que te lleva a supercompensar. Devolvemos lo más próximo a su estado inicial y se va a recuperar antes. ¿Al estirar sentimos dolor? No deberíamos. Deberíamos sentir tensión, pero no dolor. En el momento que sentimos el dolor, haciendo cualquier tipo de estiramiento, lo que hace es que a nivel nervioso, nuestro cuerpo, como mecanismo de protección, bloquea más el músculo todavía. ¿Qué ocurre? Que lo que hace la gente... ¡Duele! ¡No! ¡Tira más! ¡Tira más! Ya, entonces, venga, aprieta ahí y se te sube bien encima, ¿no? Y te ayuda a estirar. ¡Ay! No tienes ningún sentido porque se produce un bloqueo nervioso dentro del músculo como mecanismo de protección. Te está doliendo, se va a romper, me contraigo más todavía. El estiramiento siempre debes de sentir un puntito de tensión, pero que sea placentero. Que tú vayas sintiendo, la respiración es muy importante, y en cada inspiración, expiración, que vayas sintiendo cómo el músculo relaja. Y a partir de ahí vas notando, como cualquier estiramiento que haces, en cada serie, porque también lo divides en series, sientes que el rango aumenta un poquito más y la elasticidad se mejora un montón. ¡Verdad! ¡Ā successor! ¡Verdad! ¡Gracias!